Por ese bordecito esquinadito, o subir por aquí, yo subí pero quise bajar por ahí porque me caigo, y por ahí es un precipicio para abajo, aventurera que soy, y valiente, y arriesguada, arriesguada, mira mi chef por donde vaya, este es bajando ya, porque mi chef firmó toda la subida, mi esposo, somos unos aventureros, bueno, ahí arriba ha sido dos paredes más, una americana y una hindú, bueno, este no tiene estabilizador de imagen, ya está puesto el estabilizador de nombre, ah ya, no hay más que firmar por pedacitos, porque si no, vaya, se va todo el otro día, es una experiencia formidable, porque llegamos casi casi a la punta, por el hielo fue que no pudimos seguir avanzando, unos pasos nada más, miren, miren, todo eso por ahí para abajo, que se cae por ahí no aparece nunca, bueno, se aparece, mucho trabajo, miren, miren un huequito de ese por ahí para abajo, eso está súper bajo, miren, 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 miren hay un avión volando por ahí nos estarán buscando no, los aviones no buscan a nadie aquí si no los agricultores ay Dios mío subimos 5.000 pies de altura de donde estábamos que ya estábamos altos de todas maneras donde dejamos el carro nos faltó un poquito la meta el hielo nos impidió eso tiene que ser en tiempo que no haya hielo por si no te ahogas de calor porque ya tuve que quitarme todo estoy a punto de quitarme toda la ropa porque a pesar de que hace frío en la cara y las manos el cuerpo ya sudando ahorita abajo es un muchacho americano con toda su camiseta mojada su tichí, su playera en todos los países como se dice su polo como dicen los peruanos la hiera a los mexicanos miren la montaña que lindo por allá ya voy no sé por qué no se para esto ya ya la noche ya mucha 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 No, no, no. No, no.